En la entrega del día de hoy hablaremos de uno de los inmuebles quizás más sobrios, pero enigmáticos y académicamente simbólicos para el centro de la Ciudad de México, el Palacio de Minería. Fue construido entre 1797 y 1813, destinado a albergar el Colegio de Minería. Escuela de Mineros e Ingenieros, Campamento de Tropas, Recinto del Poder Legislativo, inclusive el despacho del presidente Juárez, esos fueron los usos que tuvo este lugar. Desde 1910 forma parte del patrimonio UNAM y fue durante años la sede del Colegio Nacional de Ingenieros hasta la creación del proyecto de ciudad universitaria. Quedó prácticamente en el olvido cuando la UNAM concentró todas sus facultades al sur de la ciudad. Por iniciativa de la Sociedad de Exalumnos fue que se emprendió un proyecto de rescate y restauración que duró 13 años. El 26 de agosto de 1976 el Palacio fue reinaugurado. Pese a que su estilo neoclásico puede resultar menos vistoso que el de otros inmuebles vecinos, no cabe duda de que el Palacio amerita todo nuestro reconocimiento. Este es el México del ayer, el de hoy y el de siempre.